Hoy, quiero pedirte un gran favor. ¿Estás dispuesto, dispuesta a escucharme? Estoy a un momento de entrar en una fuerte energía de luz, donde solo me invade la paz y mi corazón se une al tuyo, para que hoy me puedas sentir aún más. Cierra tus ojos, siente tu corazón, observa dentro de ti y percibe este calorcito que solo tú y yo podíamos sentir cuando estábamos juntos. Es el calor del amor, de las susceptibilidades y de la fe. ¿Me percibes? Claro que sí, siempre, en cada recuerdo, en cada risa, en cada olor, en cada lugar, en donde sientas paz y ternura, es cuando estoy presente en ti. ¿Por qué lloras? Es natural que sientas cosas al no verme físicamente, pero no vibro ni te siento cerca si estás sufriendo con mi ausencia física. Recuerda que sigo aquí, pues ahora soy libre y puedo estar aquí y desde siempre contigo. Mi tiempo fue hermoso y fue el momento en que tenía que partir. No pienses en el pasado, no te cuestiones ni preguntes por qué. Simplemente me solté y créeme, sentí mucha paz y felicidad y es lo que tú y yo somos y merecemos. Por eso, hoy estoy aquí. Yo ahora no reconozco el sufrimiento, el dolor, ni las enfermedades que tú a veces permites crear en tu mente. Eso, mi niña, mi niño, no existe. La muerte es una ilusión, es una creencia. ¿Cuánta gente está físicamente viva, sin estar? Pues sufren, anhelan, se quejan, piensan demasiado, viven apresuradamente. Créeme, hoy todo es diferente aquí. No requieres de trascender, ascender para vivir la libertad que hoy yo siento. Este es el mensaje, alma mía, que quiero darte. Recordarte que eres libre y te invito a soltar toda apadura de dolor y sufrimiento, de recuerdo doloroso, pues eso no represento. Yo represento la vida, el amor, la libertad, el presente, la vitalidad, la energía, el luz, el todo, el salto cuántico, los vórtices del cambio. Honra mi recuerdo en amor, no me llores con dolor, llora con alegría, libérate, celebra mi recuerdo con aceptación. Tu corazón puede que sienta un pequeño espacio, un vacío, pero el vacío representa un renacimiento. No me ves físicamente, no me ves físicamente, pero en cada acto de amor y cuando te compartes en sinceridad y alegría, estoy presente siempre. Puedes permitirte llorar, silencia tu mente, siente el vacío para que pueda entrar mi abrazo y mi fuerza en ti. No te detengas, yo siempre voy a tu lado. La vida no se acabó cuando partí, la vida comenzó porque renací y me quedo en nuestras comidas favoritas, en nuestros pasatiempos, porque mucho de lo que soy lo descubrí estando a tu lado. No me he ido, estoy en tus lágrimas, cuando me recuerdas con amor, estoy en tus sonrisas. Soy quien soy porque estuviste en mi vida y tu huella vive en mí, en nuestros lazos de amor. Hoy elige recordarme como fui y ahora soy, el mismo sinónimo de alegría que el tiempo no borra. Aquí estoy, aquí estás, vive vida mía. Yo sigo en ti, en cada latido de tu vida. Sigue tu camino, pues yo siempre te acompaño.